¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. Y el vídeo de hoy va sobre... para informaros del porqué... No se puede venir... pero... Pero es que estoy súper agobiada con los exámenes. Entonces yo termino esta semana sobre el miércoles, cosas así, termino los exámenes. Pero las semanas anteriores han sido horribles exámenes y demás. Y claro, la semana anterior nada más me dio tiempo subir un vídeo. Porque es que estaba todos los días un exámen, todos los días un exámen. Entonces que no tenía tiempo de editar un vídeo, ni de grabarlo, ni nada. Entonces hoy era para informaros sobre estas. Que ya a partir de la semana que viene empezaré a subir más y demás. Entonces hoy no os quería dejar sin vídeo. Hoy es domingo. Intentaré subirlo hoy, si no mañana o cuando pueda. Y deciros que a partir ya de la semana que viene empezaré a subir vídeos así, dos a la semana o cosas así. Como antes siempre lo he estado haciendo. Pero que ahora ha sido el motivo de lo que os he comentado antes. Y eso sería para explicaros ya y demás el porqué no he subido vídeos. Y que mayormente a las que me seguís... En Instagram, pues lo sabréis y demás. Y bueno, también quería ya aprovechar. Ya que hacía este vídeo. Y ya que hacía este vídeo. Pues os quería enseñar una pequeña comprita que fui a Irviana a comprar. Porque es que estaba súper agobiano. Y digo, Irviana me voy a comprar dos o tres ropitas que me hacían falta y demás. Y me desajogo. Y yo el fin de semana pues empiezo con el estudio con más ganas. Y bueno, pues os dejo con las compritas, ¿vale? Bueno, pues la verdad que las compritas son dos o tres cosillas, nada y menos. Pero yo digo, bueno, así ya alargo un poquito más el vídeo. Y os enseño lo que he comprado. Del Brexka, pues me compré. Porque ahora como se están llevando estas temporadas tendencias, colores así de, digamos, fosforito y demás. Pues me compré este pantalón. Que está muy bueno porque tiene como estos pinchos aquí, así. En amarillo. La verdad resulta muy... A mí me gustaba más. Para ahora, para el verano que está muy fresquito. Pantalón cortito. Y este me costó... 12,99. Y otro pantalón sería así, más como estilo de deporte y demás. Que también es un pantalón así cortico para el verano. Sería este rosito. Que me gustó mucho. Es un rojo así como chicle. La verdad es que está muy bien. Me compré este que es por... 7,29. Y la verdad que está muy bien. Porque a ti, a lo mejor algún día que tú querías ir a la playa. O a cualquier sitio, hacer deporte o lo que sea. Pues la verdad que está bastante bien. Y fuera en nada. Y ya. Por último, pues me compré esta camiseta. Que a mí la verdad que me resulta... Y por último, yo me compré una camiseta. Cajacín de tirantes. Que la verdad... Que esto me viene bastante bien. Porque a cinc para el verano no se van tan fresquitas. Se puede combinar con muchas cosas. Una cinc básica normal. Y me costó... 3,95. Y esto ya fue de extra de varios. Y ahora cinc de ropita. La verdad que me compré poquitas cosas. Pero es que la verdad yo digo... Bueno, dos o tres cositas que me iban haciendo falta. Que yo mire y ya cuando saque todo, todo ya del verano. Pues ya cierto, iré a comprarme más cosas. Y también quería enseñaros que... Puse una foto en Instagram. Que es una colonia que me compré del Mercadona. Que me costó 2 euros y medio creo. Esta es de BodySpring rosa blanca. Y deciros que esta. Porque yo me la he hecho cuando me termino de ducha y demás. Pues me pulvoreizo todo el cuerpo. Pues me relleno en colonia. Y la verdad es que queda muy bien. Te queda como muy fresquito. Un olor muy suave. Y la verdad que a mí me gusta bastante. Nada, quería deciros esto. Que me voy a comprar algo. Y también los algodones hechos. Del Lid. Los del Lid es hechos. Que te trae 120. Y nada, para enseñaros esto. Porque yo utilizo esto de... De... Del Club, lo normal. Pero lo vi por 75 céntimos. Y yo digo... Pues yo lo voy a experimentar a veces. Bueno chicas, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y deciros que me podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y en 20. Que os dejaré los links abajo. En la cajita de información. Y que cualquier petición o lo que sea. Que me lo dejáis por el comentario. Que poquito a poco lo voy diciendo. Y ya cuando ya termine mis estudios. Y de todo. Yo ya estoy muy tranquila. Empeceré a hacer todas las peticiones que me he dedicado. Pero ahora. Quiero hacer un vídeo para informaros lo anteriormente dicho. Y ya pues metí un par de cosillas. A ver qué tal. Me comentáis si os ha gustado. Si no hay demás. Y ya pues me pondré más al día con los vídeos. Y nada. Que muchas gracias. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Un besito a todos. Adiós.